Acabamos de iniciar el 2024 y ya tenemos caso del 3 Dorito después. Hay dos específicamente. El primero es de un sujeto que se le grabó haciendo señas alusivas presuntamente a la Mara MS, esto en el departamento de San Miguel. También hubo un video de 7 segundos aproximadamente que fue grabado por parte de las personas que realizaron la denuncia. Y bueno, no tardó mucho en caer en manos de la PNC. En cuestión de horas, las autoridades confirmaban la detención de Ángel Francisco Ramos, el mismo sujeto que estaría haciendo esta seña. Será acusado de agrupaciones ilícitas. Sí, este es el primero de los 3 Doritos después en este 2024. Pasemos al otro. En este caso, no sé si se podría catalogar, pero lo he metido. ¿Por qué razón? Porque un sujeto fue grabado por cámaras de videovigilancia robando en el mercado de Santa Tecla, departamento de La Libertad. No se lo esperaba. Él miraba para todos lados, menos para arriba, donde se encontraba la cámara. Luego de esto, se dio la denuncia a las autoridades y fue detenido. El sujeto responde al nombre de, déjenme ver por acá, Kevin Eduardo Maravilla Amaya. Este habría hurtado, como les comento, al interior del mercado de Santa Tecla. Aquí pueden ver algunas de las fotos, entre ellas los objetos que le fueron decomisados por parte de las autoridades. Señores, el 3 Doritos después en nuestro país es una realidad. Muy pocos están escapando y en cuestión de horas están siendo capturados. Ya saben qué hacer, ¿verdad? Fácil y sencillo. Hasta la próxima.